buenas tardes dios les bendiga a todos aquí estamos transmitiendo a través del canal manos extendidas tocó en esta rica tarde deliciosa estamos aquí con mi esposa y con mis dos cuñadas estela y yuri ahí están bien alegres bien contentas digo yo no sé estar equivocado es lo que miro en sus rostros y pues este ayer este hicimos un vídeo de el lanzamiento de de lo que es la unidad entre ustedes hermanas para trabajar juntas y ayudarse con actividades verdad y van a este hacer charles chaleco este delantares con el nombre del con el nombre va de sí entonces como ayer este hicimos un un vídeo y lo subimos inmediatamente y hoy por la mañana pues hubo respuesta verdad el hermano el hermano que me llama jose chacón y su cuñado están apoyando este proyecto de mujeres emprendedoras porque es muy importante resaltar de qué es más importante enseñarles a pescar que comerse el pescado se enseñarles a las personas a ser independientes y no tanto dependientes de este del nuevo giro que le estamos dando al canal no no vamos a dejar de hacer lo demás va porque hay ancianos que se les puede dar una provisión o dinero verdad o algún enfermo va alguna emergencia hay personas jóvenes que pueden trabajar pues bueno darles las herramientas para que puedan este este defenderse entonces yo quiero dejar archivado en este vídeo lo que es la entrega de parte de jose chacón y de su cuñado la cantidad de dos mil lempiras yo quiero que mi esposa lo reciba y llame a la a las dos cuñadas para que ellas sean testigos también de que se entregó lo que es los dos mil lempiras ahí están mire dos mil lempiras y quisiéramos entrar a un diálogo va a una conversación un poco más este detallada de lo que ustedes quieren verdad y me gustaría que expresaran que hablaran más abiertamente va a este tema y vamos a empezar con con yuri a ver yuri primeramente gracias a dios porque pues él es el que nos da la fuerza cada día y nos ilumina verdad y pues él puso en nosotros ese sentir pues de que podamos trabajar unidos para poder pues ayudarnos una con otra verdad porque no esto no depende de solo estar esperando los demás verdad sino que nosotros pues emprender pues porque tal vez también nos ha dado la sabiduría verdad nos da la fuerza cada día para que nosotros podamos pues trabajar y pues nos hemos unido para poder trabajar juntas y siempre poniendo primeramente en las manos de dios todo verdad porque nosotros ponemos en las manos de dios todo va a salir bien y ya estamos viendo la respuesta verdad de dios donde pues ya hay puertas abiertas porque nosotros primeramente bueno yo en mi caso primeramente le doy gracias a dios verdad antes de ponernos a trabajar y gracias a dios lo que hemos hecho ha sido un éxito porque porque dios tiene el control de todo y él mira con la voluntad que lo hacemos y con el deseo verdad que tenemos de trabajar para poder ayudarnos verdad y pues gracias a dios por las personas que que nos están ayudando le damos gracias a dios porque él es quien les ha tocado el corazón para poder bendecirnos a nosotras verdad y así nosotras poder seguir pues trabajando y que sea dios bendiciendo sus vidas cada día que les multiplique que les dé fuerza en sus trabajos y que les abra muchas más puertas para que ellos puedan tener siempre esas fuentes de empleo y que dios les les sobreabunde las bendiciones y que sea dios supliendo conforme a sus riquezas en gloria verdad porque dice la palabra del señor que buscar primeramente el reino de dios y su justicia y que lo demás dice vendrá por añadidura verdad y que el señor les bendiga más y deseamos muchas bendiciones para cada una de las personas que que nos van a mirar verdad y que y que dios sea bendiciéndoles su vida amén que sean las humildes palabras de la cuñada yuri y que bueno ser agradecido verdad y tener un un alto grado de de confianza en en el señor porque el señor es el que tiene el control de todo y es el que abre las puertas verdad y si las puede cerrar la sierra también el tiene el el poder la autoridad como dice en apocalipsis dice que el abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir y en y en esta tarde pues dios les ha abierto una puerta verdad y el hermano jose chacón y su cuñado pues tomaron a bien este bendecir este proyecto queremos escuchar a la cuñada estela eh argheta verdad así es esta es la mayores va la mayor la mayor bueno como me pueden ver va aquí en medio creo que por eso me dejaron en medio porque soy la mayor eh buenas tardes a todos los de los los canales que nos están viendo en esta hora eh primeramente quiero darle gracias a dios por la voluntad y por la vida y por un día más va a que dios nos permite estar y en segundo lugar también por la fuerza que dios me ha dado para poder seguir adelante pues como ustedes ya observaron ayer tuvimos una actividad donde tuvimos mucho éxito porque la verdad que vendimos más de lo que nosotros habíamos encargado entonces nos fue super bien eh le doy gracias a dios porque el nunca nos desampara y en primer lugar porque nos puso en nuestros corazones unirlos entre las tres para poder ayudar a en los hogares de nuestros compañeros verdad para poder también nosotros llevar un granito de arena eh porque también nosotros las mujeres podemos ayudarles a ellos y podemos emprender cualquier trabajo dios nos nos ha dado la capacidad nos ha dado la inteligencia como mujeres verdad y yo creo que todas así debemos de levantarnos tener esa capacidad porque yo creo que nada nos hace falta para que dios dios nos ha dado la fuerza para poder ser mujeres emprendedoras y así como nosotros nos estamos levantando ahorita así yo también les animo a otras a otras mujeres que traten ellas de de animarse también y también le doy gracias a los a los hermanos que nos apoyaron José Chacón y su cuñado a mi hermano José Chacón y su cuñado gracias y que dios les siga bendiciendo que dios les proteja sus trabajos que dios les sobreabunde toda su vida que dios les proteja a su familia donde quiera que estén y yo les doy gracias de parte mía yo les doy gracias porque la verdad que dios ha hecho una gran obra en la vida de cada uno de ustedes que dios toca esos corazones que ustedes tienen y yo le doy gracias por esa ayuda que nos han enviado porque la verdad que la necesitamos porque empezamos y aquí estamos unidas entre las tres y es que dios nos ha dado fuerza me gustaría que platicara un poco de las cosas que no tienen verdad si como pueden ver como todo trabajo verdad cuando uno empieza no se si tienen una estufa adecuada si tienen trastes adecuados la verdad que no el fogón lo hacemos en un fogón porque hay una estufa especial para eso no tenemos para acción de mi mamá para que no pese trastes porque la verdad que somos unas personas humildes y no contamos con que estufa ustedes necesitan una industrial yo creo que si una estufa industrial porque yo creo que son las adecuadas porque ahí trae todo trae comadas y trae nosotros podíamos emprender a vender baleadas a vender tacos a vender pasteles ajá tajadas con pollo cosas así churros ¿conocen los churros? también si también y aparte de la de la ¿cómo es que llaman? la estufa industrial dale como cuatro mil doscientos ya tienen dos mil ahí ¿qué más? ¿qué más? ollas y como cucharones coladores cosas así cosas que se necesitan para una hielera para mantener las cosas también como termos también la verdad que son varias cosas pues porque venimos empezando pero como dije la vez pasada en el en el en el video anterior va de poquito en poquito lleno el buche de la gallina entonces Dios va a ir proveendo hay otra persona hay otra persona que me dijo que les iba a colaborar yo lo doy gracias de antemano también a todas las personas también que quieran aportarán que sea cincuenta lempiras a nosotros no nos importa la cantidad lo importante es la voluntad de acá que nazca de acá adentro y nosotros lo recibimos con mucho gusto bueno estas son mis palabras yo les bendigo estamos con con mi joya con mi media naranja la dejé por último a la concedida del pastor Ramón mire la dejé pudo seria este muy comentenos un poco ya escuchó a sus hermanas no sé si les faltó a ellas decir algo usted puede usted tiene el chance de decirlo bueno primeramente le doy gracias al señor verdad por la oportunidad que lo regala y Dios pueda bendecir a todas las personas que van a ver este video desde ya lo bendigo en gran manera aquí estamos nosotros hemos decidido trabajar verdad no dejarle la carga solo a nuestros esposos sino que nosotros también poner un granito de arena porque sabemos que ahorita no está fácil la situación esos huracanes que pasaron esa enfermedad que está los los ha dejado bien bien mal así financieramente entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar verdad no quedarlos ahí sentados sino que trabajar ayudar lo poco que podamos entonces nos hemos unido las tres hermanas para trabajar estamos empezando poco a poco verdad de cero pero yo sé que Dios los va a dar la fuerza y los va a ayudar para seguir trabajando y le mando a estas personas que quieran ayudarlos que nos puedan ayudar que nosotros agradecemos le agradecemos al hermano José y a su puñado por el dinero que nos mandó que el señor le bendiga y que le dé fuerza verdad a su familia la bendiga en gran manera porque se sabe que cuando venimos empezando no tenemos nada nosotros no tenemos nada aquí si lo hemos venido para aquí donde nuestros papás a que ellos los apoyen con traste cosas así en juego hacemos las actividades con dinero prestado con dinero prestado quitamos el dinero para empezar hacer la primera actividad porque no no teníamos ya tienen un avance a dos mil empiras gracias a Dios que el hermano verdad nos mandó el dinero ya ya con esto es de muchísima ayuda Dios bendiga el hermano en gran manera porque sabemos tenemos nuestros hijos que ellos necesitan comer ahorita también van nuestros hijos a estudiar que necesitan que les compremos todo ahorita si es bueno que que profundicen porque hicieron la actividad cual fue la lo que las motivó a hacerlo y y eso que está tocando creo que fue la esa fue la motivación la necesidad que hay ahorita es que nuestros hijos van a la escuela yo tengo una que va a la escuela y otra que va al colegio y no tenemos como comprarles sus cosas a ellos entonces decidimos trabajar para para poder suplir verdad esas necesidades porque tal vez nuestros esposos no se alcanzan para todo entonces esa es la iniciativa la iniciativa que hemos tomado nosotros también tenemos la responsabilidad de nuestros padres porque mi papá ya es señor de tercera edad ya no trabaja mi mamá cuando encuentra trabajo trabaja y cuando no no y en la ciudad es muy difícil verdad la situación nosotros pagamos renta pagamos renta nosotros y y en la ciudad todo se paga pues todo es comprado entonces por eso hemos decidido trabajar para salir adelante verdad nos dejamos la carga a nuestro esposo él es nuestro papá como pueden ver ya él es un señor de tercera edad ya él ya no trabaja él pasa enfermo él padece de la presión no puede trabajar él él necesita ayuda más bien ahí estamos trabajando también porque queremos hacer unos exámenes a él pasa enfermo del estómago y también queremos hacerle los exámenes para a ver que tiene él excelente no sé si tienen algo más que decir sobre mi mami que ella pues la primera actividad que hicimos ella pues ya gracias a Dios ella nos tomó las medidas para mandarle a poner la placa porque ella le hacía falta y gracias a Dios que Dios nos ayudó para poder mandársela ponerle actividades se logró de la ganancia mandar a su madre a arreglar su placa porque ella le había quebrado entonces con una actividad iniciativa de nosotros de hacer una actividad para poderle ayudar a Andorita en un ancho tomando las medidas porque ella es más barato entonces de ahí vino la iniciativa de nosotros porque nuestra madre no veíamos cómo ponerle la placa entonces hicimos una actividad nos fue súper bien con la ganancia ella anda ahorita tomándose las medidas y continuaremos en las actividades porque necesitamos para los cuadernos nuestros hijos que la renta que la luz aquí en la ciudad es todo entonces creo que bueno mi esposo es ayudante al bañil como pueden observar él no tiene ni aguinaldos ni catorceados ni nada y si llueve no trabaja entonces la verdad que día trabajado y día pagado la verdad Coyol ganado Coyol comida por eso hemos tomado la iniciativa de aportar algo en el hogar y continuaremos y yo sé que Dios va a derramar grandes bendiciones y nos va a apoyar de gran manera amén bien han escuchado de la boca de la cuñada y mi esposa de enorme agradecimiento que ellas tres tienen con el hermano José Chacón y el cuñado de haberle dado este impulso de haberle dado este este esfuerzo porque cuando se inicia un proyecto pues se necesita bastante apoyo y creo que ese detalle del hermano José pues va a motivar más a mi esposa y a las dos cuñadas a seguir adelante y saber de que este proyecto pues nació en el corazón de Dios y no hay que detenerse va no hay que desmayar y si es posible ir pensando en cómo ir mejorando las cosas y que bueno esperamos en Dios que se se puedan añadir este más personas a este proyecto bueno hay una hay un matrimonio que si me a mi esposa le dijo que que hiciera el video y que para que porque ellos quieren tienen la intención también de colaborar y también otro otro hermano verdad entonces gloria al Señor porque a través de manos extendidas pues el proyecto se ha dado a conocer y y ha habido respuesta podemos decir inmediata gracias al Señor y y todo esto nosotros lo hacemos con ese fin va de poder ayudar a a los emprendedores de esta ciudad verdad a las personas que que realmente quieren trabajar y quieren este salir adelante y hacer algo diferente verdad porque no es malo recibir mil lempiras no es malo recibir una provisión de comida no es malo pero creo que es más efectivo es más rentable de darle las herramientas a las personas y que por sí solas puedan este puedan multiplicar ese dinero miren en este caso están dos mil lempiras ya por las estudios industriales solo faltan dos mil doscientos lempiras y se compra la la estufa industrial y se haría un trabajo más excelente pues con el chimbo usted se llama las las hamburguesas los tacos baleadas todo eso se haría mejor ya no estarían pensando en en leña sino que con el chimbo va aunque se gaste el chimbo pues de la ganancia se compra otro ¿entiendes? entonces excelente ¿verdad? un saludo a todos los suscriptores a todos por nombre desde aquí la ciudad de Tocoa Colón Honduras le habla el pastor Ramón Antonio Castillo estamos para servir gracias por el apoyo gracias por estar pendiente en las transmisiones que hacemos y adelante y no sé antes de terminar el video si tienen algún número extra que pueden llamar no yo no tengo teléfono los números que dieron bueno me pueden llamar a mi cualquier ayuda quieran entregar al 504 98 66 99 62 o el número de mi esposa al 504 97 90 48 36 repita 97 90 48 36 bueno excelente Dios les bendiga